El increíble cambio físico de Nathan O'Toole, el joven Bjorn en Vikingos, tres años después Vikingos sigue siendo una de las series de héroes y antihéroes histórica más vista del mundo. Originalmente filmada para el canal History, sus seis temporadas están disponibles actualmente en la plataforma Netflix, que ha sacado al ruedo una secuela titulada Vikingos. Balaya. Vikingos dijo adiós de la pantalla chica el 30 de diciembre del 2020. Escrita por el showrunner Michael Irst, esta serie fue creada a pedido del canal History, que buscaba diversificar su parrilla de programación y contar la historia de este pueblo nórdico desde el drama de una serie de televisión. Basada en hechos reales, casi todos los personajes que aparecen en la serie existieron en la Noruega del siglo VIII. De esta manera, se creó una de las series que siguen siendo una inspiración para series derivadas, como Vikingos. Balaya, la secuela de Netflix de la serie original y que se ambienta un siglo después de los acontecimientos generados por los planes de expansión y conquista de Ragnar Lothbrok, Travis Finnell, y sus cinco hijos. Bjorn Ironside, Alexander Ludwig, Ivar Ragnarsson, Alex O'Gandersen, Witzerk, Marco Ilso, Sigurd Ragnarsson, David Lindstrom, y Uber Ragnarsson, Jordan Patrick Smith. Vikingos se ambienta en el siglo VIII de nuestra era en la ciudad-estado de Categat, el centro del mundo vikingo de la época y que poco a poco se fue convirtiendo en el foco de negocios más grande de Europa del Este y del pueblo vikingo. Aunque en la serie se trata de un centro poblado, Categat, es en realidad un estrecho ubicado en el área escandinava, un área marítima que comparten Dinamarca, Noruega y Suecia. La historia de la serie creada por Michael Irst inicia con los primeros intentos del para entonces campesino Ragnar Lothbrok de cruzar el mar rumbo al oeste, donde se dice que hay una tierra rica y llena de oro, plata. Un destino perfecto para saquear, una de las prácticas más arraigadas entre los vikingos. De esta manera, Ragnar se alía con su excéntrico amigo Floki, Gustav Skarsgård, para construir una embarcación vikinga capaz de soportar la violencia del mar del norte, famoso por su oleaje fuerte. Pero el futuro rey de los vikingos viaja en secreto a las costas de Inglaterra, iniciando la expansión de los vikingos en Europa, gracias a una brújula primitiva que usaba la luz del sol para orientarse. Así se ve en la actualidad el actor que interpretó la versión joven de Bjorn y Ronsi de Nathan Otooleo y tiene 24 años, y fue el actor irlandés que interpretó a Bjorn versión joven. Cuando inicia la aventura de vikingos, Ragnar está felizmente casado con una escudera llamada la jerta, Katherine Ewinick, y tiene con ella dos hijos, Guida, Rubio Leary, y Bjorn, que en su versión joven fue interpretado por el actor Nathan Otoole. Para cuando Nathan Otoole hizo el papel del hijo mayor de Ragnar y futuro rey de Categat, el joven tenía 15 años. Un dato curioso que casi nadie sabe es que tuvo que decolorarse el cabello durante las dos temporadas en las que actuó, ya que a pesar de haber sido elegido por los productores de la serie, que encontraron en él un talento innato para la actuación, no tenía el tono rubio, ni mucho menos los ojos azules, que lo hacían digno hijo del temible guerrero.